Transmisión 11 recibida en el 68, 30 de diciembre a las 5 horas El hombre recibe cuando los asesinos acusan al asesino Miente Esos potentados Los odio Como los odio La paz social cualchada, la guerra es el delito Tesis de batalla, antisistema y proscrito La paz social cualchada, la guerra es el delito Tesis de batalla, antisistema y proscrito Cazas invisibles, manejados por pilotos invidentes Cegados por su patria, matar inocentes Visiles para los civiles, cortesía de Occidente El hombre de la paz un vaso alciente El sistema de dominación utiliza argumentos absurdos Servios, acoso, bares, son lo que turcos, azurvos O americanos a tantos pueblos como el indio El caso más claro y más brutal de genocidio Lo que pasa es que la historia es un mensaje Revestirán el crimen con palabras de camuflaje Académico maquillaje El manual es un montaje Y al final el criminal es siempre digno de homenaje Clinton llama a la puerta al chico de la guerra Y pide mercenarios El Estado enviará a los soldaditos necesarios Para hacer servicios humanitarios La mentira es una fe Y nosotros sus templinarios Francia, España, Alemania y Gran Bretaña Todos bailan juntos con la dama de la guataña Que se ensaña pues son bien con los de siempre Me parece que no van a ser los soldados, los hambrientos en diciembre La guerra es declarada por Estados y sufrida por los pueblos Y no existe más misterio en un conflicto Que el total del beneficio que se sacan las industrias de armamento A lo que llaman panos al sustento del hambriento Es al incremento de las cotizaciones De los aviones De los misiles que matan civiles y causan miserias Pero nunca en las bolsas Abanderadas con la bandera de las estrellas Son argollas y barrotes que le pone al sur, el norte y en la corte de occidente Los señores elegantes ministros y presidentes militares Medallitas en sus trajes Si mujeres envueltas en pieles siguen fieles a las nobles tradiciones Son muchas generaciones ordenando invasiones Con sus tropas, con el mismo movimiento con que empujan por sus tochas Los gramazos de farlopa Todo aquel que exista debe claudicar No vale separarse del resto del rebaño Son ya muchos años de engaños, mentiras, vidas más, vidas sesgadas Como parte del rito, la paz social coartada La guerra es el delito La paz social coartada La guerra es el delito Kongresis de batalla, antisistema y proscrito Batallando sin descanso en esta guerra A pecho descubierto Batallando sin descanso en esta guerra Batallando sin descanso en esta guerra A pecho descubierto